Si conocieras cómo me da, si conocieras cómo me da, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo me da, si conocieras cómo me da, dejarías de vivir a cualquiera. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo me da, 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 dejarías que te alcanzarán vivo. Si conocieras cómo me da, si conocieras cómo me da, dejarías que te haga corazón. Si conocieras cómo me da, si conocieras cómo me da, cómo me da, si escucharías más duro. Si conocieras cómo me da, buscarías lo que te salen para vivir. Si conocieras cómo me da, si conocieras cómo me da, buscarías lo que te salen para vivir. Buscarías lo que he pensado para vivir. Si conocieras cómo me da, si conocieras cómo me da, cómo me da, pensarías más duro. Aplausos Aplausos